Se ha hecho un evento denominado Fiesta del Deporte donde iban a darle premios a los deportistas destacados del volcán y iban a recibir unos diplomas, unas medallas, algo así para tenerlos en cuenta como deportistas destacados de la localidad pero bueno, lamentablemente, como siempre, la asociación Convox desde enero del 2017 fue discriminada de hecho que la asociación fue fundada en la localidad del volcán ha sido discriminada lamentablemente por otros problemitas externos y bueno, deportistas del volcán que están hoy actualmente en la asociación Convox no han sido distinguidos como corresponde y bueno, es triste, es triste porque solamente la gente que está de acuerdo con ciertas cosas o con siempre algunos lineamientos han sido condecorados y otros no, bueno, pero es lamentable ¿A quién le haces responsable de esta situación directamente? No, no, lo ha hecho, lo ha organizado la radio de ahí de la misma municipalidad la radio municipal y el comisionado que ha hecho y ha avalado todo este tipo de cosas y bueno, y toda la gente de la Secretaría de Deporte de ahí de Volcán la gente que está a cargo de lo que es todo de deporte el señor Javier Pellegrino, el señor Ricardo Callegaro que es el comisionado del pueblo el señor Escuca que es el que organizó todo esto que es el de la radio Alejandro, ¿vos crees que esta discriminación viene porque vos sos crítico de la gestión municipal? Sí, lamentablemente hemos pagado un costo bastante alto por ser crítico y pedir que se solucionen las cosas del día al día del pueblo pero no tendría nada que ver, nosotros esto no lo hacemos político nosotros trabajamos para los chicos, para el deporte tratamos de darle otra oportunidad para que antes de la droga y el alcohol se dediquen al deporte tratamos de hacer un esfuerzo impresionante porque la asociación, ninguna institución gubernamental nos ayuda ni la provincia, ni el municipio así que nosotros hacemos fuerza de pulmón con chifa y con donación y con esas cosas no pedimos nada a nada